Una de las prioridades de la 4T es la dignificación de la juventud. Apoyar a las y los jóvenes para que continúen con sus estudios con diferentes programas de becas. La beca Benito Juárez, destinada a jóvenes de educación media superior. La beca del bienestar, para que ningún estudiante deje los estudios por falta de recursos. Las becas Jóvenes Escribiendo el Futuro de Educación Superior, para estudiantes en condición de pobreza o vulnerabilidad que viven en zonas con altos índices de violencia, así como estudiantes de origen indígena y afrodescendientes. Y otras modalidades, servicio social de excelencia para titulación, para capacitación y para prácticas profesionales. Además, se aumentó la oferta de becas CONACYT para posgrados de investigación. En Morena, nos comprometemos con las y los estudiantes. En Morena, nos comprometemos con las y los estudiantes.